A donde estaba cariñito mío, por qué razón nunca nos encontramos, a donde estaba que yo andaba herido, buscando un alma no pa' ser curado, yo no pensé que ibas tan lindo, darte un besito y tenerte en mi brazo, ahora sé que todos mis motivos, son de quedarme por siempre a tu lado. Y lo que más me gusta es que sé dónde viene, y lo que más me gusta es que te conocía, no quiero que haya durado tiempos sin verte, porque el día que te vi sentí que ya eras mía, gracias a Dios por haber cambiado mi suerte, gracias a ti mi amor por llenarme la vida, si estamos lejos nunca dejes de quererme, recuerda siempre que eres dueña de mi niña. Si estamos lejos nunca dejes de quererme, recuerda siempre que eres dueña de mi niña. La verdad es que eres la competida, y no te cambio por lo más bello, es que sí que me pongo letero, que diga encontré lo que quería. Es que sí que me pongo letero, que diga encontré lo que quería. Y que yo no me quite la voz, que siga la voz mía. Ahora le digo algo ya Después yo viene para buena Pero buena para buena Joder para buena Ya cayó también ya